De otra a otra manera Se vi mirando mujer, ven donde mi guayando, guayando Mueve tu cuerpo hasta abajo Se vi mirando mujer, ven donde mi guayando Guayando, mueve tu cuerpo hasta abajo Se vi mirando con un hockey o estupendo En motora pasiando vento Dile a tu pa y el referendo Que Wiss y Chantel y Blas son tremendos Y bien, donde tu nace y viaja en Belén, amén Yo quiero ser tu rehén, me gusta tu sotén Oíste, y tu party también De tu barriga, este rapel De tus nalgas, el baile En motora pasiando vento monté Y en un sotio ven, sigue bailando y ven Se vi mirando mujer, ven donde mi guayando, guayando Mueve tu cuerpo hasta abajo Se vi mirando mujer, ven donde mi guayando, guayando Mueve tu cuerpo hasta abajo Con actitud de charlatán Me quiere ver desnudo Me quiere ver desnudo como Adán Con los hombres tu tienes un imán controlando Porque por iguando, ven donde mi guayándolo como San Miguel, en el canistan Pero que dices con el de a la nena Que por hijo, el no es musulmán Que tiene fuerza, que ahora gusta el que rueda Como el escamozo y el caliente, con un volcán Mami, a ti te gusta cuando te dan, yo lo que quiero es aplastarte la lacrán. Guayando, guayando, mueve tu cuerpo hasta abajo, te vi mirando, mujer. En donde es mi guayando, guayando, mueve tu cuerpo hasta abajo, te vi mirando, mujer. En donde es mi guayando, guayando, mueve tu cuerpo hasta abajo, te vi mirando, te vi mirando, te vi mirando, mujer.